Sí, cómo olvidar ese 18 de julio de 1994. Llego todavía a vivir con mis padres en Puerto Rico, en Viamonte. Me había bajado de un buquebus y estaba en un taxi yendo derecho por la avenida Córdoba cuando de pronto una marea humana, caótica y confusa, detenía el tráfico. Me bajé, pregunté qué pasaba, nadie respondía, algunas personas con polvo. Traté de llegar a mi casa, di un montón de rodeos. No me acuerdo si la luz estaba cortada o se cortó después, pero el recuerdo inmediato es en oscuras, en mi casa, escuchando un helicóptero, las ambulancias, después en la radio y después una realidad imposible de asimilar. Y después quién estuvo ahí, quién no. Fue toda una confusión que continúa, porque es una realidad demasiado monstruosa para asimilar. Es algo demasiado deshumanizante para poder comprender. Y todavía siento ese shock de esos primeros momentos cuando recuerdo que hubo 85 muertos en ese cruel atentado. Sus familias que siguen sufriendo todos los días. Y pensar que hasta que no haya justicia y verdad, como mínimo verdad, para que haya justicia, es una herida que nunca nos va a cicatrizar. Por mucha memoria que es, es lo mínimo que podemos exigir ahora.